En este país no dejamos de sorprendernos cada vez menos, porque desgraciadamente cuanto más se repita algo te sorprende menos, pero no por ello debemos asumir la realidad absurda de que sigan cazándose lobos con trampas de forma ilegal. Generalmente cuando la caza furtiva, cazadores furtivos, utilizan cables de acero que estrangulan y matan. Esto es maravilloso, tiene que ser fantástico que tú vas por el campo tranquilamente porque estás en tu casa, como es un lobo, está ahí paseando y de repente se mete en una trampa de un cable de acero que le estrangula y le mata. Hay gente que se preocupa por estos temas y lo curioso es que últimamente están identificando una serie de trampas que no son estas que estrangulan y matan, sino que son otras trampas que son para capturar en vivo a los lobos. Y esto es un poquito flipante. A mí este tema me ha dejado un poquito, no sé, suspicaz. Y por eso me gustaría hablar con Roberto Arta Sánchez, que es presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes. Don Roberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este ratico, de verdad. A vosotros, a vosotros por la invitación a hablar del tema del lobo. Vamos a ver, yo, pues mira, desde pequeñito, que ya tengo unos cuantos años, soy anciano ya para los medios de comunicación con el tema de la vacuna, ¿sabes? Sí, entonces, ahí estamos los dos, entonces. Pues nada, viva la ancianidad, viva la ancianidad, Roberto. A mí, yo he vivido mucho, mucho, mucho en Galicia, y en Galicia, pues qué te voy a decir del lobo, en la época en la que, pues hace 50 años, ¿no? La caza furtiva es un tema, pero es que luego se están viendo lobos que están apareciendo con otro tipo de sistemas de caza como si fueran cazados para actividades científicas. Pues, sí, a ver, estamos, bueno, explicamos un poquitín. Nuestra organización tiene un trabajo de seguimiento de fauna salvaje, fundamentalmente con el oso, ver dónde están. Usamos cámaras automáticas en la montaña, y bueno, claro, estas cámaras fotografían todo lo que pasa por delante de ellas. Sí, que no solamente pillan a los osos. Efectivamente, pillan cualquier cosa. Que está Goliat, que ha vuelto, ¿no? Pues, casi, casi. Estamos ahí, que no sabemos si está por el monte, ya cruza la frontera, ¿no, Goliat? Está difícil la cosa. Está todavía asustado. Sí, y bueno, pues nada, es el caso que nos llama la atención, que empezamos a encontrar al revisar las tarjetas de las cámaras fotográficas, pues imágenes de lobos que tienen restos de cables enganchados al cuello. Y bueno, y otra cosa que no se dijo mucho, y patas rotas. Lobos con patas rotas, unos con los cables y otros con las patas rotas. ¿Puede que sean los extraterrestres? No, no, no. ¿Son humanos? O sea, son humanos, sí, sí. Digamos, por no ser extraterrestres ni humanos, dejémoslos en extrahumanos, quizás. Sí, sí. 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 Bueno, es un hecho, a ver, que nos está llamando mucho la atención y que posiblemente, bueno, pues tenga que ver. Tenemos también mucha experiencia de lo que sucede con trabajos en la naturaleza, no solo con el furtivismo, la vigilancia y la protección, sino que sabemos que cuando se ponen en marcha determinados programas de origen científico y con motivos de investigación, pues si no se hacen correctamente, pueden tener resultados tremendos. Pues ahí tenemos, hace muchos años ya, que el oso cuervo, un oso al que estaba precioso, al que trampearon, y pues nada, cayó en la trampa de los científicos y al cabo de unos días se murió, pues porque la trampa lo mató. Entonces, bueno, pues sabemos que hay que tener cuidado con estas cosas. Pero, Roberto, yo me imagino a mucha gente que nos está escuchando ahora mismo y dice, pero vamos a ver, espérate, o sea, si el tema del lobo está jorobado, por no decir jodido, o sea, está jorobado, está raro, estamos raros, hay unos para el lado, otro para el otro, sería complicadísimo en cinco minutos explicar el tema del lobo, pero lo que le estará sorprendiendo a la gente, por lo menos a mí, dentro de la generalidad, es, ¿qué es esto de capturar lobos para investigación? Es que... ¿Son científicos locos el doctor Bacterio? ¿Pero para qué es esto? No sé, vamos a estudiar... No es oficial, no son científicos reconocidos. ¿O qué es esto? Sí, bueno, a ver, nosotros sospechamos que esta presencia de estos lobos con estos artilugios y con estas patarrotas está vinculado a un programa de investigación porque es coincidente en el tiempo y además, pues coincidente también en ejemplares, cuando vemos que un ejemplar de la manada tiene un radiocollar puesto con su GPS y otro, pues, que le sigue, pues está prácticamente moribundo, están vinculados, es decir, que son animales vinculados a un mismo grupo familiar, pero que tienen, bueno, pues, circunstancias físicas diferentes. Entonces, ¿es el trabajo científico lo que está consiguiendo esta situación? Bueno, pues, nosotros no lo podemos demostrar, por eso lo hemos denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Estudios, que ha ordenado abrir una investigación y comprobar si efectivamente estos trabajos de investigación están relacionados con la presencia de estos lobos en estas lamentables condiciones, como habréis visto en las fotografías. Horroroso. Pero, Roberto, es que hay algo que sigo sin entender. Si es un acto científico o un evento científico, una situación científica, eso tendrá que estar registrado en algún lado y alguien habrá tenido que pedir unos permisos para hacer ese tipo de presunta captura. Digo yo, no lo sé. No sé que sea el doctor maligno. Claro, el doctor maligno que dice, al grito de la madre voy a cazar lobos. Y los japoneses que cazaban ballenas con fines científicos y después se las comen. Sí, sí, claro. Y después se las comen. Bueno, en este caso, a ver, se trata, sabemos que hay un contrato del gobierno racional de Asturias adjudicado a la Universidad de Oviedo para hacer ese estudio científico del seguimiento del lobo. Bueno, ¿con qué fines? Pues también tenemos muchísima, muchísima duda si esta información que recibe el principal de Asturias es la que están utilizando para poder matar los lobos con más facilidad al tenerlos geolocalizados y cumplir con los cupos de control de lobos que el gobierno regional contempla para bajar los daños entre, bueno, los daños a la ganadería, para satisfacer un poco las demandas de los ganaderos. En fin, que el tema es bastante oscuro. Que no es beneficio para el lobo. No, no, no. El único que roba siempre es el lobo. Como en el caso de los linces, a lo mejor que están geolocalizados para saber dónde está cada ejemplar y poderlo, pues, seguirlo, ¿no? Y tener un seguimiento de ellos. En este caso es lo contrario, ¿no? Sí, cuando hablas del linces nos recordamos aquel trabajo de captura de linces que terminó con los dardos atravesando la barriga de los linces. Exacto, sí, sí. En fin, no todo lo científico, no todo lo científico tiene que ser bien hecho. No sé, había un tan mengele que también decía que hacía ciencia, ¿sabes? O sea, a ver, este se pasó un poco. Claro, ya, ya, pero me explico, ¿verdad, Roberto, hijo mío? Sí, sí, ese se pasó un poco. Sí, se pasó a tres pueblos. Vamos a ver, lo que sí que quiero que le quede claro a la gente es que el lobo no tiene ya bastantes puñetas con la discrepancia social ganadera, que hay ganaderos que dicen que sí, hay ganaderos que dicen que no al lobo. Es que esto es alucinante. Hay expertos, presuntos expertos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que fomentan la caza, otros que no quieren que se les cace. Estamos en un tema verdaderamente complejo. Y encima, si surge, entre medias de todo este tinglao, una supuesta investigación científica que se carga también los bichos, pues ya dices, joder, que no sé, que se exilien los lobos, tío, no sé a dónde, que se vayan a las hecheles, a una isla. Esto también pasó con los tiburones blancos, que los geolocalizaron para mantenerlos seguros, pero esa señal las interceptaban los cazadores de tiburones blancos y los encontraban con radar. Claro, es ponérselo fácil al malo, pero bueno. Bueno, tenemos ahí el caso del oso cachou, que lo localizaron y lo mataron gracias al geolocalizador. Además, la gente, presuntamente, hay imputados que es la gente que tenía que tener la función de protegerlo. Sí, es lo más cachondo, gente que tiene como función proteger al animal y son de los responsables encargárselo a la mala forma. No sé, yo en principio por lo menos me alegro de que hayáis denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que el Tribunal de Justicia haya ordenado al SEPRONA iniciar una investigación. Por lo menos, algo es algo. Otra cosa es los resultados que puedan o no salir de esto, porque al final yo me da tanto miedo que las instituciones estén metidas en estos tinglados, porque siempre que hay alguna institución medianamente grande, parece que se pierden los papeles o las cosas se retrasan en los estudios. Me alegra que esté el SEPRONA, también te lo digo. No sé cómo opina esto. Nosotros tenemos una gran confianza en el SEPRONA y en la Fiscalía. Llevamos muchos años trabajando y sabemos que son instrumentos que tenemos al servicio de las sociedades independientes. No es el caso, lamentablemente, de la Administración. Exacto, gracias. Es que, Roberto, es lo que te quería decir. Conoceréis vosotros a la Fiscalía de allí, de Asturias, y sabréis cómo funciona, pero desgraciadamente hay muchísima diferencia de forma de tratar la justicia dependiendo de dónde estemos, tío. Es que es alucinante. Y estamos en el mismo país con las mismas leyes. Y al final, yo me alegro de que tú estés contento porque, evidentemente, conocerás cómo funciona la Fiscalía allí. Eso me tranquiliza. Sí, son muchos años de relación. Y bueno, pues veremos, a ver, no es fácil, no es fácil porque simplemente con que se niegue, que se están utilizando trampas ilegales, pero bueno, claro, estamos revisando ahora las imágenes, porque esto nos llamó mucho la atención, estamos revisando las imágenes, estamos encontrando... Ya lo veíamos, pero no lo habíamos relacionado. Pues ahora lobos con patas rotas, cojos... ¿Y estos son de los cepos? Claro, porque son dos sistemas... Bueno, a ver, legalmente, el sistema de captura de los lobos es con un modelo de trampa que se llama belisle, que los captura por el pie y por la pata. Y entonces, bueno, parece ser que los lobos que tienen esos restos de trampas en el cuello corresponderían a otro tipo de trampa que es legal en España, excepto en los territorios donde hay oso, que es el caso, que es lo que hemos denunciado también. Son como el lazo que usan con los conejos, ¿no? Pues, prácticamente, lleva un tope, no estrangula... Con un nudo corredizo, ¿no? Exactamente, lleva un tope para que no estrangule, pero claro, el lobo lo puede romper. Y bueno, y lo que hemos denunciado es que en esas zonas donde se han encontrado estos lobos con estas trampas, pues nos han desaparecido dos hembras reproductoras, que no hay manera de encontrarlas, de oso pardo, dos hembras reproductoras de oso pardo, que no hay manera de encontrarlas, y bueno, queremos saber si han tenido algún percance con ese tipo de trampas. A mí estas trampas me parecen prehistóricas, me parece increíble que sean legales, no hay otras formas de capturar a los, bueno, iba a decir los osos a los lobos, con fines científicos, porque si son fines científicos, entiendo que son buenos fines, son fines con buena intención. Eso es tener mucha buena intención. Demasiada, ¿verdad? La tuya, mira, vivotecnia y todo eso, son científicos también. Pero bueno, no lo sé. Yo, Roberto, lo que te digo de corazón es que es darte las gracias, tío. Me encanta dar las gracias en este programa a las personas que hacen todo lo posible para que los no racionales, por lo menos, tengan la oportunidad de disfrutar de los derechos que tienen que tener. Hay gente que dice... Y viva el lobo vivo. Exacto, el lobo vivo. Aunque sea una incongruencia, viva el lobo vivo. O sea, que entiendo que al lobo le querían capturar no para estudiar al lobo, sino para otros fines científicos. No lo sé, no lo sé. Roberto. Son, a ver, una de las cosas que llama poderosamente la atención es que el Principado de Asturias mantiene este trabajo absolutamente en secreto. Vale. Bueno, a ver, os cuento un ejemplo de nuestro seguimiento de estos lobos radiomarcados. Ajá. Uno de los lobos radiomarcados, pues, formaba parte de un grupo familiar de nueve ejemplares. En este momento, de esos nueve ejemplares, solo sobrevive el ejemplar que tiene el radiocollar. Ajá. Hombre, ya es casualidad, ¿no? Que sabemos que los lobos tienen una alta mortandad, pero no todos los ejemplares de los miembros de un grupo familiar mueren así porque sí. Son bajas, sobre todo, de los juveniles. Entonces, pero claro, que pase más de un año y al final el único que sobrevive es el radiomarcado, pues, nos induce a pensar, pues, que, claro, esa facilidad con la que se localizan los grupos familiares, cuando hay uno que te dice exactamente, todos ahora tenemos un GPS en nuestro móvil y sabes dónde estás y dónde subes y dónde bajas. Claro, es ir a tiro fijo, nunca mejor dicho. Sí. Y ir para allá e ir eliminando ejemplares y, bueno, y dejas el que tienes el radiomarcado porque te ha costado mucho trabajo capturarlo y el collar vale dinero y entonces te da la información. Qué fuerte. Entonces, bueno, pues, esto, claro, supera con creces lo que es un estudio científico. Y después os diría que esto, lo que más nos preocupa a nosotros también de estos ejemplares que se encuentran en esas situaciones, es que, claro, se está condicionando a que estos ejemplares disminuidos físicamente, imagínate cómo sobrevive un lobo con una pata rota. Ya ves. O con esta, bueno, pues, en muchos casos atacando ganado. Es decir, estos ejemplares están condicionados a sobrevivir. Con una caza más sencilla para ellos. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Teniendo mecanismos de supervivencia asociados a entornos mucho más humanizados. Con lo cual, bueno. Sí, que estamos favoreciendo todavía encima la mala imagen que se le pretende dar. Exactamente. Pero bueno, mira, nos llegan cosas, por ejemplo, Charo que nos dice, trampas legales. Qué triste suena eso. Qué triste. Sí, sí, sí. Sí, el mundo científico a veces se separa mucho del mundo conservacionista. Prevalece el prurito de conocer, investigar, publicar. Bueno, y está muy bien. La ciencia es muy importante para aplicarla en técnicas y estrategias de conservación. Pero claro, la ciencia por sí sola, bueno, no puede estar desligada de la conservación. Porque no vivimos en territorios donde la fauna salvaje sea tan enorme como esto. Lo que tenemos en España no es lo que hay en Canadá o en Alaska. Sí. Donde, pues a lo mejor, pues un porcentaje de animales muertos en un proceso de captura de investigación, bueno, pues tiene menos impacto. Aquí, lo que se hace en nuestro territorio, sea lo que sea, tiene impacto sobre las faunas. Totalmente. Don Roberto Arta Sánchez, presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes. Entonces, si lo tienes a bien, esta ventana es tuya, el micrófono es tuyo y todo lo que quieras informar y contar, pues será un placer. Porque yo creo que lo que hay que hacer es tener informada a la gente y que sepamos de qué van las cosas, para que la opinión sea fundamentada y no sea simplemente visceral. Yo creo que hay gente que le cae bien el lobo por lo que sea, gente que le cae mal el lobo por lo que sea, pero lo que tiene que tener en cuenta la gente es que el lobo lleva bastante más rato de lo que creemos entre nosotros. Y que quitarle la casa o jorobarle la vida, pues no es bonito. No es bonito. La verdad que no. Señor, un abrazo muy grande y muchísimas... A vosotros. Pero fuerza, fuerza, fuerza y nos vas contando. A vosotros. Muchísimas gracias por permitirnos hacer llegar la voz de la conservación del lobo a la sociedad española. Aquí tienes tu casa. Roberto, un abrazo. Gracias.